Cuando salió este muchachito estúpido, es un estúpido, no le digo el nombre porque es pavoso, muchacho estúpido, ya tiene su celda lista, solo estoy esperando que llegue la constituyente, ya tiene su nombre la celda, para donde va este terrorista. Cuando este estúpido salió a llamar a paro, yo digo, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? Ya les dije, me perdonan la expresión, pido perdón pues, ¿con qué posadero se sienta la cucaracha, muchachito estúpido? Terrorista imbécil, que no lo quieren ni en su casa, por eso me da mucha alegría decir, gracias clase obrera venezolana, hemos vuelto a triunfar.